de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional recuperaron a la bebé recién nacida que fue robada el pasado sábado en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Según versiones, la recién nacida fue encontrada en el interior de una habitación en una vivienda en la calle Duarte, número 17, en el municipio de Villarriba, en la provincia de Duarte. La bebé, hija de Geraly Payano y Christian Guzmán, fue llevada a la maternidad donde están evaluando su estado de salud con una serie de estudios y análisis que le han practicado. A la mujer que se hizo pasar por una enfermera para sustraer a la bebé, se le observa en este video que vemos en pantalla, salir de la maternidad con un bulto donde se presume carga con la niña. Vamos a escuchar a las autoridades de la maternidad de los Mina hablar al respecto. La que está parada, ¿dónde está la niña? La niña, obviamente, estamos en proceso de investigación, se le han hecho las diferentes analíticas, clínicamente luces estables, gracias a Dios, clínicamente, pero tenemos que agotar todos los procedimientos. Igualmente, como le dijo el director, tenemos el proceso del ADN para ya confirmar, pero clínicamente luces estables. Y la madre reconoce su bebé. Igual como de ella, actualmente la llevamos, la besó, la abrazó y se ha comprometido realmente. Está muy agradecida, es un hecho lamentable, pero vamos a finalizar y concluir con las investigaciones de este lugar a cargo del Ministerio Público y los organismos del lugar. Y se supone que, gracias a la Cámara, pues fue un elemento primordial para nosotros darle al traste con esta conclusión feliz en el día de hoy. ¿Cuánto se les da la real, tanto la misma que la madre? Recuerde que la bebé, como habíamos hablado, está sometida al protocolo de evaluación clínica, agotar el protocolo de investigación correspondiente, incluyendo el ADN, y la madre también, pues es un elemento importante para nosotros, hasta tanto el Ministerio Público, perdón, no concluida con las investigaciones. Claro que sí, con todo lo que se han involucrado en el proceso, no solamente con ellos. ¿Cuántos personas dijeron que no es la primera vez que sucede esto? ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Y cuáles son los requisitos para que un paciente pueda salir del centro cuando le dan de alta? Sí. ¿Qué dice? Repita la primera pregunta. ¿Algunas personas dicen que no es la primera vez que sucede esto en este hospital? Bueno, bajo nuestra gestión, en los dos años que tenemos de gestión, no ha sucedido. Bajo nuestra gestión. Aquí no ha sucedido, en dos años que tenemos aquí de gestión, no había sucedido. ¿Cuál es el vínculo que tienen las personas que se robó a la niña con el centro de salud? ¿Cuál es el vínculo que tienen las personas que se robó a la niña con el centro de salud? ¿Cuál es la niña? ¿Está aquí? ¿Está aquí la niña? ¿Está aquí? ¿Cuál es el vínculo? ¿Dónde está la niña? ¿Cuál es el vínculo? ¿La que está parida, dónde está la niña? CC por Antarctica Films Argentina